Dime si tú quieres algo, no temas de acercarte a mí Admito que tú y tus labios también producen algo en mi piel Baby, ya no aguanto esta situación, me la paso pensando en tu amor Solo búscame, sabes dónde estaré, esperándote a que vengas a perderte esta vez Amor, yo sé que hay algo entre tú y yo, dame tu amor Si también lo sientes, aquí en tu corazón Solo ven y ya, no dudes más, entrégate al amor Ya no puedo más sin ti, quiero tu calor Solo ven y ya, no dudes más, entrégate al amor Tienes lo que me enamora, solo dame tu amor Sabes algo baby, no esperaba nada, tan solo sucedió Y ahora somos tú y yo, al verte supe que serías tú, solo tú Déjate llevar tiempo esperando y mi respiración ya se agita pensando en tu amor Solo búscame, sabes dónde estaré, esperándote a que vengas a perderte esta vez Dame tu amor, yo sé que hay algo entre tú y yo, dame tu amor Y también lo sientes, aquí en tu corazón Solo ven y ya, no dudes más, entrégate al amor Ya no puedo más sin ti, quiero tu calor Ya no puedo más sin ti, quiero tu calor Solo ven y ya, no dudes más, entrégate al amor Tienes lo que me enamora, solo dame tu amor Solos tú y yo, en la habitación Envueltos en un mar de pasión Dame tu amor Si también lo sientes, aquí en tu corazón Dame tu amor Dame tu amor Hola amigos de Bio Bio TV, yo soy Kylie Y a continuación queremos presentarle un nuevo single que pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales Me pueden encontrar como Kylie Music y esto es Será Mejor Escúchame Es tanto lo que quiero decir Hay tanto adentro para explicar Lo que siento hoy por ti no es igual Lo que soñé Nunca se volvía una realidad Es que no encontraba Es que no encontraba que más podía dar Lo que parte mal siempre termina mal Y le dimos tantas vueltas para salir de este laderito sin fin Sin fin Será mejor Será mejor Ordenar las cosas entre los dos opuestos Vamos a caminar Tú a la arena y yo hacia el mar Tú a la arena y yo hacia el mar No insistas No insistas Otra vez Que yo no cambiaré Será mejor Antes de matarnos decir adiós, quiero mi libertad Lo que vivimos fue especial, no vamos a recordar Será mejor dejarte de amar, de amar No sigamos dando vueltas, dejémoslo ir Que esto ya llegó a su fin, su fin Será mejor ordenar las cosas entre los dos opuestos Caminar, tú a la arena hechas y el mar No insistas, no insistas otra vez Que yo no cambiaré, será mejor Antes de matarnos decir adiós, quiero mi libertad Lo que vivimos fue especial, lo vamos a recordar Será mejor dejarte de amar Nada más Nada más Bueno, eso fue Será Mejor y conmigo me está acompañando Eri Lane, gran guitarrista, siempre me acompaña, un gran amigo Y quiero dejarlos invitados a todos a escuchar mi disco Amor Mío a través de Spotify, YouTube, a través de todas las plataformas digitales Y la siguiente canción La escribí para mi hijo Ángel, que se llama Ángel Y esto es Como Tú Llegaste tú a cambiar mi vida Un amor tan fuerte Un amor tan fuerte que no imaginé Tu mirada me hizo despertar Eres la luz que me ilumina Cada mañana veo en ti el amanecer Eres todo lo que un día soñé Eres todo lo que un día soñé Y cada día Tu sonrisa me hace recordar Una alegría Es que no hay nadie como tú Solamente tú Nadie más que tú En mi vida me hacía amar y volar y soñar Fuiste tú Fuiste tú Creciendo en mi vientre Todo cambió cuando al fin terminaste Ahora tú y yo vamos a aprender A construir sueños cada mañana De tu mano sé que los voy a alcanzar Has llegado para iluminar Y cada día Tu sonrisa me hace recordar Una alegría Es que no hay nadie como tú Solamente tú Nadie más que tú En mi vida me hace amar y volar y soñar Corre a mis brazos ya Corre a mis brazos ya Siente mi respirar Llenas mi vida Llenas mi vida con tu luz Con tu luz Con tu luz Como tú Solamente tú Nadie más que tú En mi vida me hace amar y volar y soñar Como tú Solamente tú Solamente tú Nadie más que tú En mi vida me hace amar y volar y soñar Tienes En mi vida En mi vida Con tu luz Vamos a abrir En mi vida Con tu luz Por discussion En mi vida En mi vida En mi vida sea Gracias.